¿Está pensando en comprar, vender o poner en alquiler un vehículo? Tenga mucho cuidado porque puede ser estafado. La Fiscalía General de la Nación ha detectado varias modalidades de este delito. Tenga en cuenta cuáles son para que usted no sea la siguiente víctima. Efectivamente se crean establecimientos de comercio donde reciben los carros para que sean vendidos a través de ese concesionario. Estos concesionarios no venden los carros a una persona determinada sino que los ofertan a distintos clientes a quienes nunca entregan el vehículo pero tampoco entregan al propietario original el dinero que fue el compromiso adquirido. Se crean establecimientos para el arriendo de estos vehículos. Prometen el arrendamiento con grandes empresas donde las utilidades son bastante considerables. No obstante, esos contratos para arriendo no existen y los vehículos son finalmente vendidos sin autorización de los propietarios. En cualquiera de los dos casos, tenga en cuenta estas importantes recomendaciones. Cuando se vaya a vender el vehículo, buscar establecimientos de amplio reconocimiento y trayectoria a nivel nacional porque se aperturan diariamente ese tipo de establecimientos sin fines claros. En segundo lugar, no dejar documentos de traspaso abiertos sino que únicamente se suscriban estos documentos al momento en que se tenga certeza de quién va a ser el comprador y se registren inmediatamente esos documentos. Igualmente se debe procurar tener conocimiento sobre las partes de estos contratos y de igual forma sobre las empresas que presuntamente están requiriendo los vehículos para el arrendamiento. En este tipo de negocios, usted puede perder su carro y su dinero. Por eso dude si le dicen que tiene que hacer algunos arreglos pequeños al vehículo y que pueden ser más costosos y el precio del carro puede aumentar. Dude también si le ofrecen un valor sobredimensionado de lo que hay en el mercado. Y recuerde, por ningún motivo, deje el traspaso de su vehículo abierto. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente.